Gracias, papá Dios, por permitirme estar presente con cada uno de ustedes. Estoy un poco guapo con su presidente. ¿Dónde está? Porque él tenía todas estas bellas mujeres encondidas. Yo no sabía que yo tenía tantas mujeres bellas. Claro, claro, claro. Los hombres... No, no, están preguntando los hombres. Los hombres también. No se pongan con los hombres, que son también buenísimos. Miren, sepárate aquí. Tenemos todas esas plebellas de hombres. Muchas gracias, de verdad. Yo sé que el tiempo apremia. Anteriormente creo que fue Luis. No sé por qué me le dicen el penco. Echa pa' acá, Luis. Y es verdad que se parece al penco. Pero ese es nuestro penco. Ese sí es bueno, de verdad. Ese porque es del perreón. Pero qué penca de mujer. Sí, señores. Miren, estaba mencionando Luis anteriormente de las cosas que hemos hecho desde el Poder Legislativo, ¿no? Desde la Cámara de Diputados. Nosotros estamos buscando cuatro años más para hacer cosas positivas como lo que es el Banco de Reserva. Gracias a Papa Dios, yo pude introducir en el 2021 una resolución para poder traerle a ustedes, cada uno de ustedes, un pedacito de tierra de la República Dominicana, que es el Banco de Reserva. Que hoy día, los dominicanos, tenemos una representación de nuestro banco acá en Nueva York. Hace un par de meses se abrió una también en la Florida. El año pasado, a principio del año pasado, se abrió una en Europa y se va a seguir expandiendo. Pero permítame decirle que para lo que yo apliqué fue para que ustedes pudieran tener todos los servicios que ofrece el Banco de Reserva en la República Dominicana, lo pudieran tener acá. Dada la burocracia bancaria de los países, hay mucha limitante. Pero recién estuvo por acá el presidente del banco, Samuel Pereira, quien aperturó lo que son las remesas digital. O sea que ya estamos empezando a ver los frutos a beneficio de cada uno de ustedes. Van a poder hacer sus remesas vía una aplicación y los compañeros, los familiares y los amigos de ustedes van a poder sacar su dinero de cualquier cajero del país. Para eso ustedes me le dieron. Para que yo haga cosas positivas como esa a favor de ustedes. Y vamos... Muchas gracias. ¡Cuatro más! ¡A la Marberto! ¡Cuatro más! ¡A la Marberto! ¡Cuatro más! ¡A la Marberto! ¡Cuatro más! ¡Cuatro más! ¡A la Marberto! Y para nuestro presidente, Luis Sabina del Ere, el mejor presidente que ha parido la República Dominicana. Y yo le he estado... ¡Víctor Luzón! ¡Víctor Luzón! ¡Navarrete! No, donde está Víctor ahí muere Norberto. Si él corre, créeme que voy a estar 100% con él. Gracias, Luis. Yo le he estado enseñando a los compañeros para que no cometan errores. Ustedes saben que cada partido lleva tres candidatos. En el caso de nosotros, hay tres candidatos. El número uno, el número dos y el número tres. O sea que van a haber dos boletas acá en el exterior. La boleta P para presidente, votar en la casilla número uno. El candidato, Luis Sabina del Ere, el número uno. La boleta DE para diputado, en la casilla número uno, votar por el número uno, Norberto Rodríguez. O sea que no nos podemos equivocar. Eso es uno por todos lados, señores. Por todos lados. El número uno, el presidente número uno, Luis Sabina del Ere, el diputado número uno, Norberto Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!